Bienvenidos a Este Café OVNI Paranormal y esta ocasión de esta hablaré Sobre un experto diseñador de Aeronaves y que Él describe, ya que tuvo una experiencia Precisamente describe Que es un OVNI Según sus observaciones Y hasta que podría ser Una nave viva Experto diseñador de aviones desentraña a los OVNI Tienen inteligencia propia Y son del universo paralelo Nunca antes había presenciado algo así Indicó el trabajador de la industria Aeronáutica Un experto diseñador de aviones del Reino Unido Dio pormenores de las entrañas de los objetos Oladores no identificados OVNI Particularmente de los que tienen forma de triángulo Que han sido reportados En todo el mundo Colin Saunders afirmó que después de tener Un encuentro con uno de ellos en 1999, su vida dio Un giro al grado de comenzar a indagar Más sobre su origen En su avistamiento hace 24 años Colin observó el OVNI de forma triangular Del tamaño de una casa Primero vio sus luces deslumbrantes Para después desaparecer frente a su vista Sin embargo Está convencido de que las naves Utilizan algún tipo de tecnología Que las hace que sean invisibles Lo que explicaría que de pronto Puedan desaparecer de un momento a otro De tal manera que los objetos flotantes Estarían en todo momento Observando los movimientos de los seres humanos Creo que pueden estar volando Alrededor del mundo totalmente invisibles Para nosotros en este momento Dijo Colin para el Daily Star Que de hecho Sea de paso ¿No? Precisamente bueno Hay un short en el canal Donde se muestra un avión invisible Volviendo El diseñador de aviones Autor de varias publicaciones De libros sobre el fenómeno OVNI En su más reciente Habla sobre las naves En forma de triángulo Aunque no descarta Que las otras naves Podrían ser representantes De diferentes razas de aliens Tienen inteligencia propia Y son del universo paralelo Asimismo Indicó que algunos De los objetos voladores No identificados Incluso no llevarían tripulación En algunos casos Valiéndose la inteligencia propia Que tiene cada uno de ellos Creo que los triángulos Los platillos Los cigarros Y los tic tac Son fenómenos iguales O similares Dijo Colin Y agregó Estoy seguro De que deben ser conscientes El uno del otro Si las diferentes especies Vuelan en diferentes naves No lo sé Pero los pequeños Extraterrestres grises Aparecen en muchos Avistamientos De diferentes naves Pero pueden ser Solo robots biológicos Afirmó El ex diseñador De aviones Que parece Que sabe bastante Agrego yo ¿No? Durante su experiencia En la construcción De aviones Colin los comparó Con la estructura De los OVNI Lo que los llevó a afirmar He trabajado En la industria aeronáutica Como diseñador Y nunca antes Había presenciado Algo así Indicó Luego que señaló Que ha investigado Más de 100 avistamientos De estas naves Y en todas Dijo Parecen tener un diseño Muy diferente Entre sí No tendría sentido Construir una embarcación Económica negra Y seguir cambiando El diseño De cada una Además ¿Los militares Volarían a veces Sobre los tejados Con un avión secreto? Creo que probablemente Probarían en el área 51 En lugar de en el campo Del Reino Unido Afirmó Su nave Parecía estar viva Aunque Colin Saunders Coincide con el congresista De Estados Unidos Por Tennessee Tim Barshett Quien aseguró Que el gobierno De su país Lleva a cabo En secreto Diseños de ingeniería A la inversa De la tecnología Que han tomado Los ovni Que han derribado Y capturado En los últimos meses Por lo anterior El experto diseñador De aviones británico Admitió que Algunos aviones Militares modernos Como el icónico Bombardero furtivo B-2 O B-2 Spirit De la Fuerza Aérea De Estados Unidos Podrían estar basados En parte En la tecnología Alienígena inversa Aunque el ejército De Estados Unidos Aún no tiene Una explicación definitiva Sobre los avistamientos Que se presentan en masa En los últimos tiempos Mi propia sensación Es que estas naves Son interdimensionales Como un mundo paralelo Que corre junto al nuestro Dijo Colin está seguro Que los ovnis Están tripulados Por seres De este otro universo Pero también Pueden tener Algo de inteligencia propia Creo que la mayoría De las naves Más grandes Están tripuladas Pero uno sospecha Que los tipos Más pequeños Muy bien Pueden controlarse De forma remota Tengo que decir Que nuestra nave Nuestra entre comillas ¿No? La que el vio Parecía estar viva Acotó Y esto Es según el sitio El heraldo De México Y también Nos recuerda Al video que está En el canal Sobre bionaves En el cual Nos referimos A Emerald Smith Que también Había observado Precisamente Esos objetos ¿No? Y también seres Y bueno O sea Sí que habla Sobre ellas Y también Lo que ocurrió En Bariloche Argentina Con el piloto Polanco ¿No? El caso Bariloche Que se hizo tan famoso A nivel nacional Y también Porque no A nivel internacional Y que ha quedado Bueno Precisamente En los registros Por haber sido Desvelado ¿No? Y también Que no fue El único testigo Sino que Otros militares Bueno Fueron Él O sea Polanco Estaba En la aviación Comercial Pero sí También había Un avión Militar En donde Sus pilotos Vieron Vieron también Este objeto Y Polanco Que lo tuvo Muy cerca Y lo observó Y sigue afirmando Con los años Que la parte de arriba Del objeto Parecía Como que hasta respiraba ¿No? Que tenía cierta cadencia Así que bueno Bionaves Un tema Muy muy interesante Esta persona ¿No? Justo este Experto En aviones O aeronaves Bueno Precisamente Parece Afirmar Eso O reafirmar Lo que Dijeron Tanto Polanco Como Emily Smith Con las Bionaves Un tema Muy fascinante Como dije Bueno Una tecnología De la cual Estamos ¿No? Según lo que conocemos Años Luz De distancia Evidentemente ¿No? Imaginen Ya también Se ha hablado En el canal De Adam Project ¿No? La película Que nos muestra Alguien que viene Del futuro Y precisamente Viene en una Bionave Con la cual Se conecta Mediante Su ADN Para pensar Espero que estén Muy bien Disfrutando el día Muchísimas gracias A quienes están En el canal A quienes van llegando Si quieren opinar Lo dejan en la caja De comentarios A ver que opinan Ustedes Si es posible Esta tecnología ¿No? Esas Bionaves También bueno El tema De los aviones Triangulares Ya hemos hablado Bastante al respecto En el canal Aquí también Hacen referencia A eso Que algunos Bueno bien Podrían ser terrestres O la mayoría Pero también otros ¿Por qué no? De origen No terrestre Así que bueno Hasta el próximo video Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!